El Negro Oro, Julio Lago, Manchini, Boccacchi, Diasati Hoy es la voz de Susana Jiménez La voz en off del programa de Susana Jiménez De lunes a viernes conduce Claudia No Duerme por Rivadavia Programa que arrancó en cooperativa, en radio cooperativa Y durante el fin de semana es la voz de la trasnoche de Mega 98.3 Puro Rock Nacional Señores, distinción a la locutora Claudia Fasolo ¿Vos sabés lo que pensaba en semana pasada cuando hicimos el programa Hot? En una mirada Mucha hora que me gustaba De un golpe empezó a bastonar con las cosas que yo decía Y yo no sé cómo Pero en la consola Empezó a elevarse Ay, no sé qué decir gracias Qué bárbaro Qué bárbaro tener este premio de Juárez de Ruy Con todo lo que implica esta mujer Quiero agradecer profundamente La verdad que veo a tanta gente amiga Gente admirada Gente respetada Colegas, periodistas, amigos Esto es lo que decía recién Que no somos muy reconocidos Pero no, somos una voz Lo importante es transmitir Lo importante es poder dar de uno todo el amor del mundo Siempre Con la mayor convicción Sin tranchar Ir por este caminito como uno lo agarra Y empezar, empezar, empezar de acuerdo Porque no importan los obstáculos Simplemente diciendo lo que uno siente Diciendo la verdad Y agradecer En mi caso Lo hago públicamente Yo quería que suba a mi nena Que está acá Perdón Pero bueno En realidad Hago tanto lo que hago Que le he prestado tantas horas a mis hijos Que no puedo dejar de agradecérselos Pero no quisieron subir Gracias Joana Gracias Brian Gracias a mis ángeles Que son mis viejos Que no están por aquí Pero sé que deben estar orgullosos Gracias a Jorge Bocacci Padrino, amigo Pero nada mejor que la vida Gracias a Adriana Modio Que no sé por dónde anda Gracias a Martín Ciña Gracias ¿A dónde estás? Acá A toda la gente de Radio Cooperativa A toda la Federación A todos los artistas que están acá Y por supuesto A Cacho Fontana A Luisa Balbaya Yo a todos Los quiero Los amo con toda mi alma Luchen siempre Por hacer esto con la mayor convicción Por favor Porque realmente Si uno lo ama No importa el camino Por donde vaya Siempre vamos a estar felices Gracias Por permitirme a mí Vivir de lo que tanto me apasiona Y aunque no tenga Días para compartir Con mi familia Les pido disculpas Los amo con toda mi alma La estoy mirando a mi alma Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias Claudia Fasoro Premio Juana Azurduy Locución en Radio y Televisión En su labor femenina La próxima distinción Es verdaderamente un orgullo Para cualquier comunicador Porque es tan importante Ser un formador de opinión Como un formador De comunicación